Comenzaron los play-offs del clausura con fuertes emociones y sentimientos de revancha. Así que si te perdiste algo, no te preocupes, quédate conmigo para saber cómo fueron los enfrentamientos del bracket superior. Porque señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. ¡Empecemos con un enfrentamiento entre dos escuadras del norte! Movistar R7 llegaba como líder invicto para enfrentar a un Infinity que buscaba dar la sorpresa. La primera partida estuvo pareja durante los primeros 20 minutos, ya que ambos equipos se centraron más en los objetivos y en las peleas. Sin embargo, en el juego medio, Infinity pareció tomar ventaja gracias a la dupla Five Kid y Ackerman, llevándose consigo los dos primeros varones. Lamentablemente, cerca del minuto 35, la escuadra del Infinity se confió a la hora de empujar el carril superior con cuatro miembros. Y el arco iris aprovecharía la ventaja numérica para no solo ganar la pelea, sino también asegurar el varón que le permitiría un minuto después ganar la partida. En el juego dos, la escuadra del infinito reaccionó teniendo un comienzo inmejorable gracias al 8-0 que logró Kei Nikon Suazir en los primeros 19 minutos, en contraste al 0-6 de Mireukon Jace. Esta disparidad entre los carrilleros centrales fue irremontable para el arco iris, quienes, a pesar de conseguir el Nashor del minuto 21, no lograron frenar la estampida del equipo costarricense, que se llevó un cuadra kill, lo que terminó de decidir el curso de la partida. Lamentablemente para Infinity, Movistar R7 no volvería a soltar el pie del acelerador, ya que en el tercer juego, con la selección de Serhat para Mireukon y un increíble Seo, el actual campeón de la LLA acabó dominando todos los objetivos y las peleas. Algo que se repetiría en la última partida con incluso más contundencia, haciendo con que Movistar R7 se llevara la serie y su pase a la semifinal. Pasemos ahora a un duelo entre dos equipos que ya se habían visto las caras en esta misma instancia en la abertura. Hablamos, por supuesto, de Estral en contra de Sixkart. En la primera partida, las Águilas no tuvieron problemas en dominar el juego gracias a su composición de doble tirador, donde Leza se lució con su Tristana en medio. Esto sumado al buen trabajo de José de Odo en la toma de objetivos que le permitió a Estral ganar el juego en poco más de 23 minutos. La segunda partida resultó no apta para cardíacos, con ambas escuadras muy igualadas de principio a fin. Estamos hablando de un juego de 53 minutos con casi 200k de oro, 16 torretas derribadas, 8 dragones y 5 varones. Ninguno de los dos dio el brazo a torcer, incluso sus tiradores de estrellas Sandy y Snacket hicieron 24 de los 53 asesinatos que tuvo la partida. No sería hasta el quinto varón en el minuto 52 cuando las Águilas finalmente pudieron llevarse el objetivo y un exterminio que les daría el tan sufrido triunfo. En el tercer juego, Six Karma por fin pudo tomar las riendas de principio a fin, siendo comandados por Minin, quien con su Renekton acabó convirtiéndose en una punta de lanza imparable para la victoria. No obstante, esto mismo sucedería en la cuarta partida, pero a favor de Estral, donde José de Odo volvió a liderar a sus compañeros con un gran despliegue de Lissin encaminando a las Águilas al triunfo en 25 minutos. Con estos resultados, Movistar R7 y Estral pasan directo a la semifinal por la llave superior. Por otro lado, Six Karma se coloca en la tercera ronda de la llave inferior, mientras que Infinity hace lo propio desde la segunda ronda. Y justamente hablando de la próxima semana, T-Maze e Isurus se verán las caras en la llave inferior para escoger al rival de Infinity. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios y también de las novedades. Luego de campeonar en la apertura y representar a la región en el MSI, muchos tenían dudas de si Movistar R7 sería capaz de mantener este mismo ritmo e incluso la presión de llegar como favoritos para esta clausura. Y sin lugar a dudas, lo están haciendo muy bien. El Arco Iris no solo lideró de principio a fin de la fase regular, sino que además continúa siendo el único equipo invicto en esta clausura, con Seo y Lion siendo una de las mejores duplas del certamen, además de la enorme experiencia de Odi, que no ha perdido el toque, y de las cuotas coreanas Bong y Mireu, los cuales muestran una gran sinergia con el resto de sus compañeros. No nos quedan dudas de que estamos frente a uno de los mejores R7 que hemos visto en la LLA. Su próximo rival será Estral, otra escuadra que viene en gran momento y que busca la revancha frente al Arco Iris. ¿Podrá conseguirlo? Y con esto finalizamos el resumen de esta primera semana de Playoffs del clausura. Yo soy Lau y nos vemos en la siguiente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!